Todo nace por un meme de la gente que quería juntarnos. Nos pusieron ellos, los cuatro fantásticos. Dijeron que éramos Kid Voodoo, Easy Kid, Young Sister y yo. Y ahí nosotros quedamos con esta idea. En entrevistas también nos preguntaban mucho qué onda. Hasta que Kid Voodoo dijo yo los voy a juntar. Yo soy el pegamento entre estas cuatro personas. Y nació hace muy poquito. De hecho debimos haber hecho la canción dos semanas antes de que saliera. Fue todo muy rápido y fluyó increíble. Yo creo que es un temazo. Kid Voodoo tiene que romper. Él es el próximo, el elegido, el heredero. Eso pienso. De hecho en mi nuevo álbum hay una canción con él. Nada, claro, vengo de las batallas. Ahí como que forjé un carácter en el escenario. Conocí mucha gente linda también. Hoy en día lo que está pasando es maravilloso. Hay mucha gente interesada en batallar, en hacer batallas escritas, en freestyle. Hay muchos eventos, hay mucha comunidad también. Entonces genial porque como para mí fue freestyle en la plaza, quizás fue el detonante máximo de yo poder estar acá hoy día con una marca de ropa, con un estudio, con un álbum hermoso que ya viene. Nace de ahí. Entonces creo que nada, el freestyle le brinda esa oportunidad a cualquier persona de cualquier lugar para poder acceder a esto. Y puede ser un muy buen trampolín si es que quieres hacer música, puede ser un muy buen trampolín. Y si quieres ser freestyler a tiempo completo, hoy en día se puede. Hoy en día se puede si lo haces muy bien. Con Visarap colaboramos en su Visarap Session, pero yo ya había colaborado con él muchos años antes de eso incluso. Él me hizo el remix de A Fuego. Escuchó A Fuego, me pidió el a capela y le sacó una versión a él, su Visarap remix, que también le fue increíble, tiene como 60 millones. Y eso fue muy genial porque Visarap siempre me ha respetado un montón. Si te vas a mis primeras canciones del 2017, hay muchos comentarios de él, así como grandes. Fui el primer chileno en una Visarap Session, entonces ese también es muy alentador para mí. Y cuando lo conocí, Visarap, iba en su sesión número 4, creo. Y me dijo, porque tenía ahí este nuevo proyecto, yo venía en el avión escribiendo un trap. Le dije, hermano, podemos tirar esto, lo grabamos y ahí salió el Visarap Session. No, Visarap es un genio. Era una persona que planificó todo lo que está pasando y lo hizo. Y a esa persona yo la respeto más que a cualquier otra. Sí, sabía que iba a ser polémico. No sabía que iba a pasar después, pero sabía que iba a generar algo. Y ese algo, siento que lo pudimos manejar. Fue un colador también. Los que no eran tan fan, se fueron. Los que eran más fan, defendieron. Así que nada, yo sigo aquí. Sigo con mi arte. No creo que haya dicho nada malo. Creo que no maté a nadie. No sé, creo que... Y es algo que sigo pensando. Así que no puedo gastar tiempo en aclarar algo que es verdad. Comprendiendo que una persona sana no comenta odio en las redes sociales. Entonces, ¿cómo una persona que no está sana me va a generar una ansiedad? ¿Cómo una persona que quizás lo otro? Yo soy uno a más de las mil cuentas que la gente sigue. O sea, no es como que su Instagram sea yo. Entonces, si vais bajando y veis ese comentario, podéis poner un mensaje de odio en cinco segundos y continuar tu vida. Entonces, yo no puedo por esos cinco segundos que tú me pusiste un comentario andar mal. Así que no, nada. A veces ni lo leo. A veces me río. Elijo el mejor comentario, se lo mando al grupo de mis amigos. Cachen la hueá que me hicieron. Eso. Normal. Estoy más con el Pablo bueno que con el Pablo malo. ¿Cuál es el Pablo bueno? Ay, la gente sabe. La gente sabe. La gente sabe. Hermano, guarden esto. El próximo Bad Bunny es chileno. Te lo juro por mi vida. Te lo juro. Yo sé que sí. El ser un país que a lo mejor tuvo que adaptarse culturalmente a otras culturas y consumir de otras culturas durante tanto tiempo, nos hace que nuestra música sea rica en diferentes niveles. Y nos hace tener un sello único que no está en ningún otro país, que no está en ningún otro lugar. Y eso va a hacer que en algún momento alguien, quizás, el próximo Bad Bunny chileno todavía no canta. Pero se está inspirando de todo lo que estamos haciendo todos nosotros para sacar todo lo mejor y decir, hey, yo voy a representar en el mundo a Chile, que es un poco lo que está haciendo MJ, por ejemplo, ahora. Pero creo que se puede hacer a niveles más extremos. El arte es un reflejo de la vida. Entonces, para cambiar un tipo de arte que no te guste, tenés que cambiar una vida. Tenés que ir a cambiar lo que está pasando en la realidad y no cambiar la música. O sea, no sé, creo que de eso se trata. Y el arte te va a hablar de todo, de absolutamente todo lo que se pueda hablar. El arte no es bonito, el arte no es lindito, el arte no es tierno, no es algo como para yo divertirme. Te tiene que incomodar, te tiene que molestar, te tiene que hacer sentir algo contrario a la felicidad y también todo lo demás. Pero nada, no creo que sea algo que ni los medios ni los cantantes dejan controlar, solo tiene que suceder. Es una fecha que creo que van a estar pasando muchas cosas interesantes y quiero ver cómo funcionaría un álbum mío de ahora en esa época. Y nada, simplemente saber si le va bien, si le va a ir mal, cómo van a reaccionar, no les va a gustar, va a superar la expectativa, no la va a superar. Creo que es un buen ejercicio creativo y nada, o puede que no salga el 2054 también, todo puede pasar. Fue un robo bien fuerte para mí, nadie cree que roben su álbum, pero nada, estamos ahí dándole, ya recuperamos todo, estamos ahí planificando el próximo movimiento. ¿Qué es lo que te gusta de la música? ¿Qué es lo que te gusta de la música? Surge para querer mostrar un poco de mi historia a mi antiguo y a mis nuevos fans, querer como también en la expo se podía escuchar el álbum que sale en 30 años más, podías escuchar 40 segundos de cada canción, entonces también quería como que antes de tener que esperar todo este tiempo, los real fans pudieran tener un pedacito de esta obra de arte. Yo creo que ser el número uno no está dentro de mis planes todavía, creo que busco inspirar a la mayor cantidad de gente, y si para eso tengo que ir a otros países a mostrar lo que estoy haciendo, lo voy a hacer. Y lo próximo para mi carrera es, nada, es seguir sumando tareas, seguir sumando nuevas habilidades, seguir sacando discos, ojalá en algún momento tener uno de los mejores discos de la historia de Chile, entre todos los que hay, y que al irme de aquí me recuerden como el más creativo y polémico. ¡Gracias!